Esto es un colegio raro. Las chicas son de la misma edad y llevan el mismo uniforme. Como si fuera un campo de concentración. Estas chicas son monitoreadas en todos momentos. Y toman vitaminas. Si no comportan como les dicen, dos hombres se la llevan. La llevan a una habitación oscura. Ahí se le mostrarán lecciones morales. Luego sus amigas se burlan de ella. Se le llama la chica moral. Son estudiantes de un internado. Un día, los maestros los dicen. Que el mundo ha llegado a su fin. La educación a tiempo completo es para protegerlas. La chica cuenta cada día y se da cuenta. Cada año, se las suben a una planta más alta. El día que las trasladan a la planta 16. La directora les felicita. Que se han graduado. En dos días se realizará una entrevista de adopción. Compórtense bien. Por primera vez pueden llevar nueva ropa. Se emocionan. Menos a ella. Se ve preocupada. Se llama Sofía. Sofía y Vivien eran buenos amigos. Pero la ponen en detención. Y la amistad ya no existen. Ahora son desconocidos. Pero lo que la sorprende. Es la advertencia de Sofía. La dice que no tome la vitamina. Se exige su presencia y se va. Mary es una buena estudiante. Le aconseja. Que no se acerque a Sofía. Vivien no se atreve a confiar en Sofía. Pero odia a Mary más. Cuando toman la pastilla. Finge tragarla y luego la escupe. Por la noche, ocurren cosas raras. No puede despertar a su compañera. Solo está Sofía. Le dice que es fútil intentar despertarlas. Las vitaminas en realidad son somníferos. Vivien se asombra. Pero no puede hacer ruidos. La directora lleva a dos guardias. Finge estar dormida. Parece que la directora está escogiendo. Llévensela. Y a esta también. Mientras la llevan, sigue fingiendo. La llevan a una habitación. Poco después. La directora la presenta a una pareja. Parece que la quieren adoptar. Pero la mujer solo se mira en el espejo. No le importa a la chica. Eligen la otra. Y la devuelven a su cama. No la quieren adoptar, sino comprar. Aprovecha la oportunidad para escapar. Afuera. Pero la puerta está bien cerrada. Es fútil intentar. El día siguiente, habla con Sofía. Si quieren escapar, hace falta la llave. Pero cómo. Se le recuerda al doctor. Se encarga de darles vacunas. Durante años. Hasta los ofrece cortometrajes. Un nuevo cada semana. Se le llama el buen doctor. No sabe qué. La escucha. El doctor cambia de humor. Saca una aguja grande. Y la inyecta. En el brazo. Tras la inyección, su mundo cambia. No puede hablar normal. Grita a Sofía en desesperación. No vamos a escapar. Mary las denuncia. La directora la lleva. A la habitación oscura la segunda vez. Resulta que el doctor y la directora. Son los fundadores del colegio. No educan para la caridad. Sino para venderlas. En la oscuridad. Un guardia entra al dormitorio de Sofía. Se asienta al lado de las chicas. Y mete su mano bajo su ropa. Mientras tanto. Sofía lo golpea por detrás. Lo noquea. Y obtiene la llave. Vivian supone que la quiere rescatar. Pero la llave no funciona. Cuando suena la alarma. Sofía le pide. Que confíe en ella. Y desaparece. El doctor cambia de actitud. Revela su lado verdadero. Oíganme bien. Sofía se ha detenido. Y una llave ha desaparecido. Si no la devuelvan. Se doblará la dosis de vitamina. Tras tomar la pastilla. Tiene que lastimarse. Para evitar dormirse. Encuentra la llave en la almohada de Sofía. Se da cuenta de que Sofía le ha dejado una oportunidad para escapar. En la fuga. Se topa con la directora. Pelean. Y Vivian gana. La noquea y escapa a la planta arriba. Pero es muy oscura. Como una prisión. Sofía está atada. Entran en una habitación con luz verde. Lo que está enfrente de sus ojos las paralizan. Hay escalpelo por todas partes. Y cadáveres. Corre la cortina. La cara de ella la asusta. Es su compañera con su cara despellejada. Se enteran de la verdad. No es un colegio. Los clientes no los compran. Si no compran su cara. Sofía quiere libertar a todas. Pero son descerebradas. No la creen. Mary incluso quiere llamar a la guardia. Pero Vivian tiene a la directora como prueba. Tira su pelo. Y ese. Ebe una cicatriz. Es un diablo. Sus intenciones deben salir a la luz. Mientras corren hacia la puerta. Se topan con la guardia. Gritan en miedo. Vivian la lleva a una habitación. Pero el doctor las alcanza. Revela su lado verdadero. Las crece. Para vender su cara. Quiere que se entreguen. Pero Vivian es una terca. Y lastima su cara. Para volverse inválida. Las chicas se quedan dormidas. Al despertar, ven una luz. Una policía les dicen. Que están a salvos. Quiero decir. Level 16 y Get Out tratan del mismo tema. A través de la ciencia ficción. Se revela la naturaleza del capitalismo. Aunque no es tan impactante. Pero deja una impresión. Mientras satirizar la sociedad. Es más. La película nos muestra. El poder del lavado del cerebro. Por su desconexión con el mundo exterior. No importa lo asustado que es. Asumen la realidad. Pero ustedes son diferentes. Solo les pido. Que se suscriban y me sigan.